¿Qué es la Comisión de Presupuestos? Parece que hay datos que uno por ahí no lo sabe, pero Misiones es la única provincia que en su legislatura tiene la presentación de 34 presidentes y ministros que exponen ante la Comisión de Presupuestos. Esto no es un dato menor. Por eso cuando el jueves pasado se aprueba por unanimidad la ley de leyes, que es la ley del presupuesto provincial, con 39 diputados presentes, los cuales votaron afirmativamente, sin ninguna negativa ni ninguna abstención, sino que fue un voto unánime entre todos los bloques. Entonces, una vez se pregunta, una de las razones es, ¿por qué esto tiene un trabajo previo? Independientemente de la conducción de la legislatura del ingeniero Rovira, tiene un trabajo previo en las comisiones. Y las comisiones están formadas por partidos, el partido nuestro oficialista y partidos de oposición. Entonces, los diputados opositores tienen la oportunidad en estas 34 presentaciones de hacer preguntas libremente. ¿De cuestionar? De cuestionar preguntas, aclaraciones, lo que fuera. Por eso es que cuando la ley de leyes va ya al recinto, esto ha pasado por la Comisión de Presupuestos con un dictamen. Por eso es que a veces uno ve la foto y no ve la película. Y la película es una brillante labor reconocida por diputados opositores de la Comisión de Presupuestos, presidida por el diputado Marcelo Rodríguez, en la cual en su posición también fue muy claro con los vaivenes nacionales que tenemos, no sólo económicos sino políticos también, que esta ley a partir del 1 de enero de 2020 sea previsible, se ajustó posterior a la devaluación. Porque Misiones fue la primera a presentar otra vez el presupuesto. El gobierno de la provincia envió el presupuesto a la Cámara de Diputados como primera provincia y fue la que primera aprobó. Hubo una corrección de 101.000 millones a 110.000 millones, un 7.4% más, porque se había hecho antes de la devaluación que sucedió posterior a esto. Por eso la prolijidad hace que haya unidad. ¿No es cierto? Marcelo Rodríguez, ¿y en qué se destina la mayor cantidad de presupuesto del IPS? ¿En salarios de los jubilados, en la atención médica, que seguramente en este tiempo de constantes evaluaciones ha crecido en sus costos, imagínate? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un presupuesto que el gran porcentaje es de pago a los jubilados. Un pago a los jubilados, ese es el gran porcentaje, más un 70%. Pero en realidad el IPS es una obra social que destina mucho a lo que es el funcionamiento de la obra social y sobre todo a la cobertura de medicamentos. Hoy en día prácticamente casi un 31% que fue creciendo es por la cobertura de medicamentos. De un 40 y pico, no, 50 y pico por ciento que es la obra social, 53%. Lo que ha crecido, la obra social se mantiene, es lo que decíamos en la entrevista previa a la presentación del presupuesto, nosotros hemos sufrido la dolarización de insumos y medicamentos con la misma cobertura al afiliado. Para darte un ejemplo, si al afiliado se le cubre el 100% de la medicación y una medicación se le da 10, hoy con la organización sale 30, sigue siendo el 100%. Si le cubre el 40%, el 70%, el 95%, la cobertura es la misma. Es decir, el afiliado nuestro no sintió en la cobertura de medicamentos y de las prestaciones, y de las prestaciones de la organización que sí absorbió la obra social. Esto es importantísimo saber porque a veces los presupuestos cambian porque la cobertura se mantiene y el presupuesto nos cambió muchísimo. Nosotros iniciamos la gestión con un dólar a 8.25, estamos cerrando la gestión con un dólar a 62, imagínate. ¿Cuántos afiliados tiene el IPS entre activos y pasivos? Sí, los afiliados son 207.000, más o menos en este momento, son 19.800 afiliados pasivos y el resto son activos. Y esto tiene que ver también, Gustavo, que sepa la gente lo que es la sólida diáloga social. De estos 207.000 afiliados, los que aportan son 101.000 afiliados, los que no aportan son casi 106.000 afiliados. O sea, el familiar del afiliado titular que tiene el IPS, tanto activo como pasivo, no aporta nada, cero pesos. ¿Qué quiere decir esto? A vos te descuentan en tu recibo de sueldos 5% de tu haber, eso si tenés tu esposa o tu esposa, esto es el mismo porcentaje, si tenés tres hijos del mismo porcentaje. Esto hace que, y sí es cierto que hemos ampliado muchísimo la cobertura más de los jóvenes, porque de acuerdo a la nueva idea de afiliaciones, nosotros ampliamos la cobertura de 21 a 28 años con certificado de escolaridad terciaria, secundaria, para que, y en esto, hoy en día, para que vos te des una idea, prácticamente casi el 46% de nuestros afiliados familiares están por debajo de los 30 años. Esto agregó volumen, incorporamos muchos familiares, porque hoy, Entre trabajadores jóvenes y familiares de los trabajadores. Claro, tienen que ser con certificados de escolaridad, estudiantes. Hoy por ahí, con las carreras universitarias, que la provincia tiene muchas ofertas de carreras terciarias, universitarias, los hijos estudian y muchos viven con los padres, dependen de los padres, entonces lo que hacemos es darle la cobertura social hasta los 28 años, excepto las personas con discapacidad que no tienen límite de edad. Si bien es imposible hacer pronósticos de nuestra economía y lo que vaya a pasar, este presupuesto aprobado garantiza que el próximo año, ya usted no va a estar al frente del IPS porque le toca una función más importante en la vicegobernación, pero garantizaría que las coberturas más allá de los vaivenes de la economía sigan siendo las mismas, digamos, se siga cubriendo... Mirá, hablar de economía es hoy ser adivino, la verdad, hablar de economía. Lo que garantiza es que es la política del gobierno de la renovación, más que los vaivenes de adivinar una economía que se viene. Lo que garantiza es que en los cuatro años mantuvimos la política de solidaridad y cobertura del gobierno provincial, porque esto sin el apoyo del gobierno provincial es imposible hacerlo, es imposible hacerlo. A veces nosotros firmamos transferencias urgentes a Buenos Aires de 900.000 pesos de un día para otro, y si nosotros no tenemos un apoyo del gobierno provincial por urgencia, por lo que fuera, esto no es posible. Recuerdo que me decía usted hace año y medio, dos años atrás, que había pacientes oncológicos que un solo paciente tenía un tratamiento de un millón de pesos mensuales. No, no son oncológicos, tenemos dos pacientes que son con enfermedades poco frecuentes. Una es una hemoloría paroxíptica nocturna, que es una consecuencia de un síndrome urémico-molítico, la droga se llama soliris, que entre la dieta, el medicamento y todo, estamos hablando más o menos de 4.500.000 pesos por mes. Un solo paciente. Un solo afiliado. Casi 5 millones de pesos por mes. Y hay otro paciente, nitricionemia se llama, que es una falta de eliminación por el hígado, un tóxico, que lleva otro tipo también de medicamentos, que también son los más caros, que estamos alrededor de 4 millones de pesos por mes. Esto no es solo medicamento, sino la dieta, la atención médica. Y bueno, son enfermedades raras poco frecuentes. Los pacientes oncológicos, sí. Los pacientes oncológicos tienen una cobertura del 100% de la medicación. Y 100% no solo de las drogas clásicas, sino de las drogas de segunda línea que llamamos. Porque hay algunos pacientes que llevan a duda clásica de quimioterapia, hormonoterapia, que no tienen el resultado esperado, entonces se le da, el oncólogo decide darle tratamiento de segunda línea, que generalmente son más caros. Y también aquellos, los inmunológicos, anticuerpos monoclonales. Drogas compradas de afuera, digamos, ¿no? Precios internacionales. Son precios internacionales. Eso no lo manejamos nosotros. Y como te decía, pero no solo eso, los medicamentos... Y esto, Arce, que quede claro la gente que nos está escuchando, es absolutamente necesario porque ninguno de nosotros sabemos lo que nos espera en el futuro a nosotros o a nuestros familiares. Hoy uno puede decir, se está gastando mucho en un solo paciente, pero mañana ese paciente podemos ser nosotros, digamos. No, seguro. Pero esto tiene que ver con la salud. No tiene que cerrar económicamente. La salud tiene que cerrar con la cura. No con una ecuación de una planilla de Excel. Sin duda. El punto es que muchas veces, nosotros sí, esto es importante aclarar, que esto lleva a una auditoría farmacológica, a una auditoría médica, y ahí sí se emite la receta. Pero no solo eso, la cobertura en lo que es prótesis, en lo que es medicamentos, realmente nos ha llevado a un gran porcentaje de este, se decía casi 31% entre medicamentos. El problema también no es solo ese. El problema es que los medicamentos de uso cotidiano y diario también han subido en estos tres años y medio un aumento promedio entre 340 y 380%. Realmente, y nosotros seguimos cubriendo eso. Uno escucha a veces en noticias nacionales, el presidente de la Sociedad Argentina de Farmacia hizo una estadística que se han muerto 3.000 argentinos por falta de medicamentos. Que no se les entregó los medicamentos porque no pudieron, no tuvieron cobertura social de estos medicamentos. O de jubilados que eligen si toman uno o toman el otro. No, 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 tomar vida por medio. ¿Entendés? Eso nosotros fuimos muy consistentes y continuos en respetar, como te decía, la auditoría, una vez que la auditoría está, la cobertura de medicamentos que tenían antes de todos estos procesos de evaluación que tuvimos. Sin duda, sin duda. ¿Cuál es su expectativa para, bueno, ya falta cada vez menos, su siguiente cargo, vicegobernador de la provincia? Y tenemos una situación muy compleja. El hecho que la Cámara de Diputados nos haya dado la herramienta del presupuesto de 2020 con porcentajes muy, digamos, conducentes a una política social. El hecho que salud pública tenga un 16.9, que educación tenga un 27.9, que bienestar social tenga un 15.8, que el desarrollo económico complete un 76% en total de todo el presupuesto que sea política social, estamos en una situación que yo siempre digo, los misioneros somos argentinos que vivimos en misiones. Entonces no podemos tener una cápsula que no responda a los vaivenes económicos, nacionales. Entonces, por eso tenemos mucha esperanza en un nuevo gobierno federal, en un nuevo gobierno federal que según la fórmula Fernández-Fernández, tienen por fin un proyecto, una plataforma política, tiene un protagonismo federal. El hecho que un candidato a presidente diga, voy a gobernar con los gobernadores de las 24 provincias, yo no lo he escuchado antes en otra plataforma política. Y eso, gobernar no solamente es político, es económico, es económico. Nosotros tenemos una reparación histórica de nuestra coparticipación que realmente viene de muchos años y es una provincia muy prolija, que ha hecho las cosas muy bien. Fijate vos que el presupuesto 2020, el 82% del presupuesto es con ingresos provinciales. La prolijidad que tenemos. Solamente el 17 y pico por ciento es con ingresos nacionales. Es decir, se hace este presupuesto 2020 siendo, digamos, sólido en el ingreso de lo que va a venir en la provincia. Por eso es que esta provincia, y sin dudarse de este 100% presupuesto, sólo un 2% está destinado al pago de la deuda. El 98% es para tener la herramienta de ejecutar dentro de la provincia de este presupuesto. Por eso, somos una provincia que merece tener una compensación, no sólo de una política federal, sino, yo creo que una de las razones fundamentales que un gobierno federal tiene que mirar es cuáles son las provincias que han hecho bien las cosas. Y hasta ahora el único que se ha comprometido a analizar seriamente esto es Alberto Fernández. La fórmula Fernández-Fernández, no sólo ahora, la fórmula Fernández-Fernández firmó un pacto, tres, cuatro días antes de las PASO. En Entre Ríos, creo que había sido. En Rosario. En Rosario. En Rosario, con 19 provincias. Con 19 provincias que uno de los ejes era esto. Esto fue antes de la elección en las PASO, firmando, estuvo el diputado Ricardo Huelvats, representando a nuestra provincia, ya firmándose el pacto federal de política federal, que hubo puntos específicos para nosotros, no sé si está la cooperación, el gasoducto, el puerto, todo ese tipo, hubo cinco puntos específicos de la provincia que también fue firmado por nuestro candidato presidente. Por ello, nosotros tenemos dos, digamos, motivos principales para apoyar la fórmula de Fernández-Fernández. Primero, la eligió el pueblo misionero el 11 de agosto. Tanto el 2 de junio, el pueblo misionero eligió una fórmula, el 11 de agosto, el pueblo misionero eligió otra fórmula. Y segundo, es la plataforma federal que ellos están, digamos, exponiendo hacia el sur. Y segundo, siempre, siempre, que es importantísimo que la gente, para lograr esto, los cuatro diputados misioneros. Los únicos que nos garantizan que esto sea una proyección provincial el año que viene son los diputados misioneros, porque obedecen al mandato de los misioneros. No obedecen a ningún mandato nacional. La última. Es médico usted, Oscar. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy ginecólogo, toco ginecólogo y mastólogo. Y si le pido un parte médico de la Argentina, el paciente argentino hoy está en sala común para salir, está en pronóstico reservado, en terapia. Está en terapia. ¿Intensivo o intermedia? Intensivo. No, intensivo. Intensivo. ¿Con respirador? No, seguro, sin duda. Esta es una Argentina que ha caído, ojalá podamos sacarla, ojalá. Pero, una primicia, el 9 de diciembre me retiro de la medicina para ejercer 100% mi función como hice el dono. ¿Después de cuántos años de médico? 26. 26, es un montón. De médico, 32. Ah, de 32. Acá en la provincia, 26. 28. 32. 39. 39.